Estamos ya prácticamente en vísperas de la fiesta, pero quisiera empezar diciéndoles que la fiesta de Señor Santiago no es solamente una semana o dos, sino que la fiesta de Señor Santiago es de seis meses. Desde el mes de febrero, cuando la imagen empieza a visitar todas sus comunidades, es cuando empieza la fiesta de Señor Santiago, porque él visita a cada comunidad y cada comunidad le hace una fiesta realmente, con mucha generosidad, con mucha alegría, reciben a su santo patrono y entonces domingo a domingo visitamos con la imagen patronal todas nuestras comunidades, son 25 comunidades que terminamos de recorrer en seis meses y justamente llegamos ya al 25 de julio al centro, aquí a su casa, para que justamente también las comunidades le paguen la visita, ya que los visitó primero y así en ese sentido de unidad y de pertenencia a una parroquia podamos celebrar juntos la fiesta. Cada año tenemos también una intención material especialmente para ofrecerle a nuestro santo patrono. Este año una vez más es el ofrecimiento de su pintura nueva, de la pintura nueva de toda su casa, de la parroquia en la parte externa. Esto es una obra que nuestro presidente, el señor Javier Tirado, amablemente ha ofrecido también a la comunidad justamente en el marco de nuestra fiesta. Queremos que al ser la fiesta de nuestro santo patrono, la parroquia esté pues engalanada también con sus grandes colores y sobre todo con su gran valor histórico, artístico, cultural y por supuesto por su gran valor religioso. Entonces nuestro presidente ha tenido a bien justamente hacer esta obra pública para por supuesto que sea la presentación principal de nuestra fiesta, la casa, nuestra parroquia. Pues antes que nada de eso justamente agradecer, agradecer al presidente por esta iniciativa, por esta forma también de aportar, de apoyar a nuestras fiestas patronales en la parte de la feria, en la pintura de la parroquia y agradecerle también a toda la gente que participa, que colabora juntamente con él, a su equipo, a su administración y a tantas personas que también de nuestra comunidad están dispuestas a participar de nuestra fiesta especialmente e invitarlos, invitarlos a que la disfrutemos, es una fiesta de nuestra casa, una fiesta de todos, la fiesta del pueblo, los invito a que la disfrutemos, que nosotros seamos los primeros que participemos, que colaboremos, que asistamos, porque si queremos que venga gente de fuera, la gente está viniendo, pero los primeros somos nosotros porque somos los de casa y es la fiesta de nuestra casa, es la fiesta de nuestro pueblo, la fiesta que hay que disfrutar y compartir y hasta estar orgullosos de hacerla partícipe a otras personas, porque esta fiesta ha estado trascendiendo cada año, cada año crece, cada año se proyecta hacia adentro y hacia afuera, entonces es invitarlos a que sigan todos participando como un pueblo que ama también por supuesto sus fiestas religiosas, sus tradiciones, su cultura, con todo lo que tiene y tenemos para ofrecer.